Los usuarios de la vía navegable nos gustaría tener un cronograma del verdadero desarrollo que va a tener la licitación, el proceso de licitación, de esta licitación denominada larga, que tiene que encarar no la AGP, sino el ente de control y gestión de la vía navegable. Porque eso también es una manera, no digo de despejar, pero sí de disminuir la incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, seguramente aparecerán en ese pliego propuestas para mejorar la infraestructura de la vía navegable, o ancho, o profundidad, cambios de tecnología. Creo que es bastante claro que tener un panorama con mayor certeza, insisto, repito, disminuye la incertidumbre reinante, obviamente. No creemos que los compromisos comerciales de Argentina no se vayan a cumplir por el problema de la bajante. De hecho, el año pasado se cumplieron, y el anterior también. Pero no podemos negar, todos lo sabemos, que si hay que completar carga en los puertos, por ejemplo, de Bahía Blanco, que más de la necesaria o más de la habitual, allá a esos puertos hay que llegar por vía terrestre, por ferrocarril o por camión. Y el modo o el medio en que más se mueve la mercadería es por camión. Esto trae un deterioro por sobre lo normal de las vías, de las rutas, me refiero, una mayor congestión, un mayor problema de seguridad vial y, por supuesto, una mayor contaminación ambiental. Amén, amén, de los mayores costos que trae a la cadena logística. Entonces, el camino o la visión es por dos lados. Por un lado, tenemos que garantizar salir a la mejor condición posible, la naturaleza nos pone límites, por nuestra vía navegable. No tenemos que dejar de trabajar en su mantenimiento. Fíjate que no planteamos lo mismo para el caso de la señalización, porque la licitación corta de la señalización no presentó problemas de haber sido dejada sin efecto. Y además, hacemos notar que este problema, esta disminución de carga, implicará el mayor uso de la vía terrestre para llevar mercadería. Y eso no es a costo cero.